Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo Cleber Santana y soy médico psiquiatra en Brasil. Y hoy yo voy a hacer un video hablando para ustedes 5 ventajas de la paroxetina. Yo hice un video hablando todo sobre la paroxetina y la gente me pidió para hablar sobre las ventajas. Y hoy yo separé las principales para hablar con usted aquí de Latinoamérica y que me sigue aquí en mi canal. Pero antes suscríbete a mi canal y sígueme en redes sociales. Salud en la cabeza. La primera ventaja de la paroxetina es que de los hermanos de la paroxetina ella es el más fuerte. Y eso significa que la paroxetina tiene una posibilidad de solucionar tu problema de depresión, ansiedad, toque, más rápidamente que los otros antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como estalopran, floxetina, sertralina, fluvoxamina. Esa es una ventaja muy buena para la persona que tiene un cuadro grave principalmente de ansiedad. La segunda ventaja de la paroxetina es que ella es el antidepresivo más estudiado para tratamiento de cuadros de ansiedad. Y eso sucede porque ella aumenta rápidamente los niveles de serotonina. Por eso que la paroxetina puede ser un medicamento que da bastante efectos colaterales durante el inicio del tratamiento. La tercera ventaja de la paroxetina es el antidepresivo que menos pasa por la leche materna. Y eso es una gran ventaja porque todas las madres quieren seguridad para sus bebés. Y como la paroxetina casi no pasa por la leche materna porque dura muy poco tiempo en el organismo de la madre. Y eso es una cosa muy buena porque el bebé no recibirá dosis de la paroxetina a través de la leche materna. La cuarta ventaja fue demostrada en un estudio donde se comparó el uso de varios antidepresivos asociado a la terapia cognitiva comportamental. Y lo que se vio es que la paroxetina junto con la terapia cognitiva comportamental ofrecía mejores resultados a los pacientes que tenían cuadros de ansiedad. La quinta ventaja de la paroxetina está para las personas que le gustan tomar su cervecita en los fines de semana. No hay problema tomar la paroxetina y tomar una a dos cervecitas durante la semana. Pues no hay interacción entre la paroxetina y el alcohol. Entonces usted puede tomar ahí unas dos o tres cervecitas que no habrá problema en su tratamiento. Este fue el video de hoy donde yo hablé sobre cinco ventajas de la paroxetina. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas todavía, comenta aquí abajo en los comentarios. Si tiene sugestiones para nuevos videos, pone aquí también los comentarios que yo voy a hacer lo posible para hacer los videos que a ti te interesa. Gracias por estar conmigo y deseo a ustedes mucha salud en la cabeza. Gracias por ver el video.